Las prendas de vestir, esa gran posibilidad que tenemos para expresarnos, para hablar sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestros gustos personales. Y de eso sí que sabe Johanna Nodier con su marca PDHS. Bienvenida. Beatriz, muchas gracias por tenerme. Lo que acabas de decir con PDHS, que está a punto de cumplir cuatro años, lo que queremos es que la moda sea divertida, que sea colorida, que empecemos a disfrutar del color en nuestro día a día. Casi que no existan las normas, porque yo te miro y tienes un atuendo fabuloso, combinando estampados, bordados en la camiseta, estampados en tus zapatillas deportivas. Les decimos no a las normas. Definitivamente. Yo creo que inclusive en momentos como este es tan necesario empezar a disfrutar y no tener miedo. ¿Qué pasa si me gusta este color? Y lo combino con este otro. Dejemos a un lado eso de no usar rayas con puntos y empecemos a usarte todo un poco. Cuadros con puntos. Te voy a tomar nota de ese combinado que me gusta muchísimo. ¿Qué tal si les mostramos a nuestros televidentes las piezas que identifican a PDHS? Definitivamente. Nos dice, se vale mezclar colores, se vale la vivacidad, pero también volver a este tipo de siluetas que era muy asociada a la infancia y habla de mucha frescura. La jardinera, jumper, ¿tú cómo le dices? Sí, nosotros la decimos como una jardinera. Así es como la llama casi todo el mundo. Y sí, es un poco eso de jugar un poco con ese lado más infantil, con ese lado más divertido. ¿Por qué no? Sí. Y la línea de las camisetas ha sido muy importante también para tu marca, no solo por la pieza icónica que es este vestido, sino también por los bordados que resultan muy expresivos. Definitivamente. Nosotros con las prendas hemos querido que no solamente nos divirtamos, sino también podemos enviar un mensaje. ¿Qué pasa cuando ayuda, digamos, a una campaña como esta camiseta, que es ayudar a las mujeres al amor propio y a la solidaridad femenina? ¿O qué pasa si es para representar un animal que nos gusta? De verdad llevar las prendas como a su máxima expresión. Qué maravilla ver aquí la inclusión que sugiere esta mezcla de colores, ver aquí la sororidad que nos sugiere, por ejemplo, la camiseta y el mensaje. Y las imágenes que estamos viendo en pantalla también, Johanna, nos sirven mucho, por ejemplo, para hablar de esta chaqueta fabulosa, que si uno la mira por delante y uno dice, wow, es la inspiración de la chaqueta biker, de la clásica biker, pero cuando uno dice, pero es que no has visto lo mejor, las lentejuelas y esta belleza de detalle en la parte posterior, porque también habla de esa manera que tenemos nosotros con la ropa de enviar mensajes, que a veces pueden ser con un contraste. Bueno, el brillo, pero atrás está una imagen religiosa. Definitivamente es coger como todo ese imaginario popular que conocemos, que todos con los que hemos vivido, y darle ese twist para que lo podamos usar en nuestra vida diaria. Definitivamente eso es painapos, llevar un mensaje y divertirnos con el color. ¿Con qué palabras identificarías tú la marca, Johanna? Si yo digo irreverencia, ¿me acerco un poquito o estoy lejos? Definitivamente, para nosotros lo que sea diversión e irreverencia, lo que tú hablabas un poco lo define completamente, y es no hay reglas en la moda, no debería haber reglas, si tú quieres usar algo, definitivamente eso lo acomódalo a lo que te gusta, pero digamos en ese que la camiseta la llevamos a un bus y la gente como amarillo, es como, por Dios, el amarillo deberíamos usarlo inclusive más, qué bonito esa frase de que el que de amarillo se viste a su belleza se atiene, qué rico que visiéramos así. Y uno representarlo con toda esa identidad. Johanna, y para finalizar, ha sido muy importante en la marca, en lo que hemos visto de esta marca tan joven, cuatro años, la estampación, la estampación es definitivamente un elemento fundamental en Pineapples. Sí, la parte gráfica ha sido, yo digo que es como la manera en que hemos encontrado llevar el mensaje, y digamos en eso hicimos nuestra propia carta del tarot, que representa todo lo que es la marca, empoderamiento, que habla mucho como de esa inteligencia femenina, de estar muy como acorde a tus sentimientos. Claro que sí. Bueno, pues con esta imagen que representa el tarot y con esta imagen de la iconografía religiosa colombiana, nos despedimos, Johanna, gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. De eso se trata estar siempre fashion, de buscar esas piezas que nos identifiquen y de compartir mensajes con los demás. Gracias, hasta pronto.